La avalancha de críticas le está lloviendo a la esposa del secretario del Tesoro de Estados Unidos por culpa de la foto que ella publicó en sus redes. Una foto en la que sale bajándose de un avión pagado por el gobierno del presidente Trump, un avión oficial, y luciendo ropa de los diseñadores valorada en 14.660 dólares. Incluso ella hace alarde de su atuendo mencionando a los diseñadores por nombre. Así que evidentemente la ropa se la compró ella porque su marido es adinerado, pero esa actitud ostentosa cayó pesada. Aquí está Edgardo del Villar con la controversia. Sabemos que también la están atacando, Edgardo, por la forma condescendiente y burlona en que ella le contestó a una mujer de Oregón que la criticó en las redes por la foto que puso. Hasta sarcástica y cínica, yo me atrevería a decir, Mari. Lo veíamos en la fotografía, el avión es oficial. Y está visitando uno de los estados donde uno de cada cinco personas vive en estado de pobreza. El mensaje fue recibido, por supuesto, en las redes con muchísima indignación, lo que generó al final una disculpa pública. Pero, bueno, vaya raspada. Vamos a ver. Luis Linton, actriz y esposa de Steve Nukin, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, está en el ojo del huracán tras publicar en Instagram. Pantalones Roland Muret, lentes Tom Ford, mascada Hermes, zapatos Valentino. En la fotografía publicada el lunes, se aprecia a Linton bajando del avión vistiendo un conjunto blanco de Roland Muret valorado en 925 dólares. Una cartera Hermes valorada en 12 mil dólares. Tacones Valentino Garavani de 995. Lentes de sol Tom Ford, filipa de 380. Una mascada Hermes de 325 dólares para un total estimado de 14 mil 625. Muchos reaccionaron al mensaje, en particular una mujer de Oregon, quien le contestó diciendo, qué bueno que pudimos pagar por tu viaje. Hashtag deplorable. Me frustró mucho porque sentí que estábamos pagando por su viaje. Jenny Miller, está registrada como demócrata, tiene 45 años y es madre de tres hijos. Señaló que ella nunca responde mensajes extraños en Instagram, pero lo que vino después la sorprendió. Una respuesta aún menos afortunada por parte de Linton. Lindo, ¿eh? ¿Tú crees que este fue un viaje personal? Adorable. ¿Tú crees que el gobierno de Estados Unidos pagó por nuestra luna de miel o viajes particulares? LOL. ¿Tú le has aportado más a la economía que lo que le hemos dado yo y mi esposo? Por su parte, el vocero del Tesoro ha señalado que Mnuchin y Linton han reembolsado los gastos del viaje y que la esposa del secretario no recibe ningún tipo de compensación por parte de las marcas a las que hizo referencia en su mensaje original. Nunca me esperé de alguien que está en los ojos del público, que escribiera y mucho menos que hiciera pública su respuesta. El martes, en un comunicado dado a conocer por su publicista, la actriz escocesa, publicó Me disculpo por el mensaje publicado en mis redes el día de ayer y por mi respuesta. Fue inapropiado y altamente insensible. La cuenta de Instagram de Linton, antes activa y pública, ahora cambió su estatus a privada. Bueno, Mar, imagínate que hasta el ex secretario de ética gubernamental de la oficina dijo que tanto ella como su esposo, bueno, el secretario del Tesoro, se comportaron, lo calificó como de una manera inadecuada. Y la forma en que le contestó a la mujer, que hay muchos más detalles, como que le dijo cosita linda, así de una forma burlona. Sus hijos, tus hijos están lindos, te ves linda. Menospreciando a la persona que la criticó, la verdad que estuvo de muy mal gusto. Gracias, Edgardo. Y lo único que pido es que me ayuden, que yo no quiero alejarme de mis hijas, porque, o sea, mis hijas son todo para mí. Y yo soy sola, o sea, trabajo duro para ellas.